Música Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cocinando con Fina Hoy vamos a preparar un delicioso pudin de panetón y al ron Es ideal para cuando nos sobran esos panetones en las fiestas Para poderles dar una segunda vida y de verdad que está exquisito Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes Panetone, azúcar, leche, huevos, ron y caramelo líquido Las cantidades exactas te las dejo al final del vídeo y en la cajita de información Necesitaremos un molde que puede ser rectangular o redondo Si lo hacemos al baño María, en el horno Yo voy a utilizar este con esta forma porque lo voy a hacer en la vaporera Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde Como yo lo voy a hacer en este redondo porque lo voy a cocer en la vaporera Esta medida es la que a mí me va perfecta Pero si lo vais a hacer en uno rectangular hacéis lo mismo que voy a hacer yo Vamos a ponerle caramelo en la base Y ahora que ya hemos puesto el caramelo vamos a coger el panetone Y lo vamos a ir partiendo así mismo con la mano Y ahora ya que lo tenemos así vamos a irlo introduciendo en el molde donde tenemos el caramelo Si te apetece hacer un panetone casero en casa te dejo aquí una etiqueta donde podrás ver la receta para hacerlo en casa Y vamos a dejar aproximadamente un puñadito pequeño de panetone que lo vamos a introducir en la mezcla Aquí lo vamos a dejar así como habéis visto Si quieres hacer un panetone en casa puedes entrar en mi canal que tengo una receta deliciosa Fácil y rápida de hacer Introducimos en el vaso la leche, los huevos, el azúcar, el panetone que hemos reservado y el ron Ponemos la tapa, le colocamos el cubierto o medidor Programaremos un minuto a velocidad 3 Abrimos y ya lo tenemos listo Lo vamos a pasar al molde Mirad aquí tengo la vaporera ¿Veis? El molde que voy a utilizar cabe perfectamente Y se cierra perfecto Pasamos aquí la mezcla Mirad que buena pinta que tiene Voy a retirar un momentito la vaporera Porque vamos a ponerle papel de aluminio por encima Una vez que ya lo tenemos bien sellado Cogemos el vaso de la Muisin Cuisin Lo enjuagamos y vamos a ponerle en el interior un litro y medio de agua Y la ponemos en su sitio Ahora introducimos el molde en la vaporera Justo aquí en medio Vamos a hacerle un orificio Y colocaremos dos servilletas encima Ponemos la tapa y colocamos la vaporera en el vaso Una vez colocada la vaporera Programaremos 45 minutos a velocidad 1 120 grados Al finalizar el programa Comprobaremos si el pudin está hecho pinchándolo con un cuchillo o un palillo Si sale limpio está hecho Si no programaremos 5 minutos más o el tiempo que sea necesario Hasta que esté en su punto Si lo hacéis en el molde para meterlo al horno Tenéis que hacer el mismo procedimiento que he hecho yo Pero tenéis que introducirlo en un recipiente hondo Donde os quepa Y podéis llenar de agua aproximadamente Dependiendo de la altura del molde Un dedo y medio de agua Y lo introducís al horno a 180 grados Entre 40 a 45 minutos Dependerá de vuestro horno Ya ha terminado Mirad la servilleta nos ha servido para absorber todo el vapor El tiempo tenéis que ir controlándolo Yo le he tenido al final 45 minutos Pero si vosotros cuando lo destapáis Pincháis y no sale limpio Lo dejáis 5 minutos más O el tiempo que necesite ¿Vale? Y si lo hacéis en el horno Exactamente igual Vais a tener el pudin entre 40 y 50 minutos en el horno ¿Vale? Ahora vamos a dejar que se enfríe Cuando se enfríe Lo vamos a dejar en el frigorífico Mínimo 4 horas Y lo dejáis de un día para otro mejor Luego vemos el resultado final He tenido el pudin de panetón y al ron De un día para otro Y vamos a ver que tal está Que olorcita más rica Y voilà ¿Qué os parece? Que rico Para la decoración le voy a poner unas guindas Voy a hacer un corte Para que veáis como queda por dentro La textura Mirad Que delicia De pudin de panetón y al ron Y así es como nos quedaría Este delicioso pudin de panetón y al ron Espero que os animéis a hacer la receta Porque ya habéis visto que es Sencillita y con poquitos ingredientes Y en un momento tenéis un postre riquísimo Aprovechando ese panetón y que nos queda De las fiestas que no sabemos qué hacer con él Si os ha gustado Dadme un like Compartid Y no os olvidéis de suscribiros Para no perderos ninguna de las siguientes recetas Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!